Hablamos de Cornaglia, por el tema de su cabello tenido. Sí, senador. Podemos hablar de Chiqui Cornaglia, gran jugador. A pesar de que se fue muy... Ayaymar me contó una cosa al Chiqui que a mí no me gusta. ¿Cómo se llama el Cornaglia que estaba en la febrera? Mario. No. Juan. Cornaglia. Cornaglia, que es el que está enganchado en la luz. Chispita. ¿Eh? Chispita. ¿Chispita? Así le decían, chispita. Un iluminado. Sí. Es un iluminado. Bueno, yo no lo tengo... Mirá, gracias por venir. Estamos con Lucas de la Torre. Mirá qué introducción que hicimos en el lío que te metemos de arranque. Porque vos estás con... Nos vas a venir a contar todo lo que van a hacer en esa zona, porque vos sos el responsable del ente que maneja todos esos predios que están allí en la Florida, en esa zona, en la zona norte, y nosotros arrancamos con la parte negativa. Bueno, ¿cómo nos vamos a encontrar los rosarinos en el verano? Mirá, hace frío, pero falta poco para que empiece a haber actividad allí. ¿Cómo nos vamos a encontrar este verano allí en la zona? ¿Con los distintos servicios que...? Sí, la idea... Bueno, buenas noches a todos en principio. La idea es comenzar una temporada que ya algunas cosas pudimos ir tomando a partir de esta que pasó, la 2017-2018, con un cambio en la gestión y la administración de lo que son los bares de la Rambla Cataluña, como también con el tema de la seguridad, fundamentalmente con el tema guardavidas, que hubo un cambio también en eso, en la administración y en la gestión de los equipos de guardavidas. Y con respecto a los bares en particular, estamos en el proceso de preadjudicación de lo que son los nuevos concesionarios, culminando ya la etapa de licitaciones de las seis unidades gastronómicas que están allí en la zona. Son cinco bar restaurantes y un minimercado que culminamos la semana con el tema de la apertura de sobres y ahora estamos en la evaluación de las propuestas recibidas, como para poder a partir del mes de agosto adjudicar y ya de acuerdo a cada una de las realidades y las propuestas ofertadas, poder empezar a pensar una temporada que ya desde algunos años es una temporada extendida del primero de octubre, que ya gente pasea y visita y disfruta de la costa norte de la ciudad. Ahí tenemos dos partes, ¿no? Sacando de lado la concesión de los bares, tenemos una playa paga y otras playas gratuitas. Exactamente. ¿Y por qué la paga? Viene de hace muchos años, yo la verdad no te sabría decir la historia. Sí, hay un espacio que estaba concesionado, en este caso a un licitatario, por una cantidad de años, por una cantidad de responsabilidades que tenía que cumplir en el espacio no pago, por así decirlo, y un espacio que también es público porque lo administra una empresa del Estado Municipal, con un costo de entrada muy accesible y con una cantidad de servicios que también son aprovechables. Claro, vos sos casi brasilero, ¿no? Viajás todos los años. En Río de Janeiro, las playas que son, ¿público o privado? Son públicas, pero, ¿saben esto? Hay 50, yo que tengo uso de razón, desde la época que era intendente don Alberto Goyán, en la época de Levis, entonces, que te cobran para entrar ahí, me acuerdo que estaba en la... que era la gran aventura. Incluso en Mar del Plata, vos tenés las playas un... Sí, ahora ha cambiado bastante, viste, con el tema de las carpas. Ha aparecido eso, pero... Es un tema, ¿no? Lo que ha habido en el último tiempo por parte de nuestra administración tiene que ver con abrir... Primero, mantener un costo de entrada muy accesible. Hoy el costo de entrada es de 50 pesos, que era el mismo de la temporada 2016-2017. Ni siquiera se aumentaron los costos. Vienen más de 10.000 instituciones de la ciudad con personas que no pagan la entrada y que solamente se anotan instituciones, centros comunitarios, escuelas y demás, a disfrutar del espacio. Hay un montón de actividades gratuitas dentro del espacio. Se fue como abriendo en los últimos años para romper esta barrera de la Florida privada, la Florida paga y la... Pero vos sabés que a mí me sirvió, fijate vos los distintos planos, y problemas que tiene, yo creo que la sociedad tiene problemas graves, y la Florida está, es parte de estos problemas graves, porque sucedía esto, uno arriesga a todo menos la familia. A mí me agarra el 2001, fue una catástrofe. Quebré, venía de Brasil, quebré mal. El único lugar de resguardo que yo encontré, que es el mismo sistema, son las piletas del Parque Alem, que contenían a los sectores medios que habían dejado pagar la cuota societaria y hay una posibilidad. Pagás el ingreso, simplemente. Pagás el ingreso y eso, con tu familia, como clase media, le marcaba, es re jodido lo que estoy diciendo, le marcaba un límite a que toma cerveza y hace lío... Ah, bueno, yo... Es nombromadísimo. Yo tengo bastantes años más que vos, en la década del 70... No, no tanto, vos tenemos... En la década del 70, los padres no dejaban ir a los chicos de la Florida, porque era complicada, no era un lugar fácil. O sea, vos no habías nacido, seguramente, cuando yo te dije... Y de un día para el otro salió la Florida privada, ¿no es cierto? Como decís vos, 70 y pico, Goyán Intendente. Se discutió muchas veces esto, por qué las playas tienen que ser públicas o privadas. Y vos mirás el mundo, y el mundo no tiene muchas playas privadas. Sobre playas públicas existe algún sector privado, pero una gran playa pública. Claro, y una línea de circulación. Rosario no tiene eso, tiene la única playa privada. La otra que estamos hablando, la del sector de los seis bares, son con 30 metros de arena, muy poquita, muy... Sí, y bueno, ¿en qué se viene? ¿Cuál es el sistema que... La otra pregunta es, ¿es necesario siempre que haya un privado en esto o el Estado puede hacerse cargo? Claro, nosotros tuvimos, con el tema de los bares en particular, tuvimos la experiencia de la administración por parte de la empresa municipal a lo largo de esta temporada. Nosotros entendemos que, digo, el rubro gastronómico en particular es un rubro que, bueno, con Estado municipal es complicado poder administrarlo de la mejor manera. Es un rubro muy difícil que para el Estado es complicado, por lo menos para nosotros en la administración, más como se dio... Tienes que ser especialista en la gastronomía. Es un rubro muy particular para poder absorber desde el Estado. Y bueno, creemos que la mejor manera de poder tomarlo es hacerlo de manera... Con una licitación pública, como se hizo, y, digo, pudiendo lograr... ¿Cómo está el proceso de este licitación? Estamos en etapa de evaluación de las propuestas. ¿Y hay oferentes, no? Hubo ocho ofertas para cinco de las seis propuestas. Una propuesta quedó sin oferentes, con lo cual se va a volver a licitar. ¿Cuál es la que quedó sin oferentes? La del bar que se llamaba Señor Arenero, tenía el nombre últimamente, se llama Hemingway, que es una especie de restaurante de pescado, que estaba más visualizado cercano a lo que era el bar Mordisco. ¿Y tiene que seguir siendo un restaurante de pescado? No, no, los oferentes podían presentar ofertas de otra propuesta gastronómica. Para ese no se recibió propuesta, para el resto se recibieron. Y estamos en etapa de evaluación de esas propuestas para poder ya los primeros días de agosto estar realizando la adjudicación. Hay un cuadro recesivo en estos momentos. Y vos, Gustavo, que sos el especialista en finanzas, me vas a decir si exagero. Me parece que el segundo semestre, lejos de traer alegrías, va a ser bastante complejo. Yo lo único que te digo es que la economía se mueve por expectativas. Vos podés tener mucha o poca plata, mucha o mala expectativa. Cuando tenés malas expectativas, te retraes la inversión. Pero acá parece ser que los bares... De igual manera, lo que planteás vos fue tal cual, cuando se dio todo este proceso, que nos íbamos a poner en licitación nuevamente los bares, recibimos muchas consultas en términos de, bueno, cuándo se iba a lanzar la licitación y demás. Todo ese interés suscitado en la temporada, hoy no se vio tan reflejado en esto. Si bien hubo propuestas, digo, disminuyó en función de que... Expectativas, claro. Las expectativas son diferentes con respecto al rumbo con él. ¿Tienen que hacer alguna obra en los nuevos explotadores de ese espacio? Sí, tienen que hacer algunas obras. No son obra pública como tenía el concesionario anterior de esa magnitud. Son obras menores en el entorno del área concesionada. ¿Alguna bolsa de cemento tienen que comprar? Sí, sí, sí. Tienen que hacer mejoras en el espacio físico correspondiente a la licitación. Pero les toca la parte de arena que tenía que llevar de playa, que tenía que hacer el otro concesionario. ¿Y la de guardavidas? Los guardavidas pasó todo el equipo de guardavidas a Costanera Rosario, que es la empresa municipal, que unificamos los dos cuerpos de guardavidas de Florida y Rambla, Cataluña. Y lo que es el mantenimiento de la playa, los bares se van a tener que encargar del área correspondiente a su área concesionada y el resto se va a encargar entre la municipalidad y Costanera. Los contentos deben estar los guardavidas, por este dato que vos me acabás de dar. Tuvimos una muy buena temporada con los guardavidas esta temporada. La verdad que el equipo de guardavidas ahí era muy bueno, es muy bueno. Están arriesgando la vida, a ver, no es broma. Están conteniendo vidas que no son las de ellos y arriesgando la propia. Tuvimos el caso que salió en las noticias, además, de la nenita de 11 años que sufre una descompensación, un paro, y es reanimada en el momento, en el lugar, y hoy podemos decir que esa nenita está en muy buenas condiciones y sin secuela, gracias a la actuación inmediata de los guardavidas. El sector tiene un inconveniente que lo está teniendo ahora. El invierno es muy duro para esa zona, muy duro. Termina la primavera, el otoño, y hasta recién la primavera. Son meses muy duros económicamente para esos bares, ¿no? Sí, tenemos algunos fines de semana que la actividad repunta, sobre todo los fines de semana vinculados a alguna fecha de fin de semana largo. Hay mucho turismo que tiene la ciudad en esas semanas, pero, como decís vos, el invierno, los meses de invierno son duros en esas zonas. Pero bueno, también depende, digo, hay otros espacios gastronómicos en la zona que funcionan bastante bien. Creo que también tiene que ver con la impronta que le puedan dar. Por eso también las licitaciones salieron no para una sola oferente, sino para diferentes oferentes, con un poco la lógica de incentivar un poco la... Sí, que no, si se te manca, perdón que te hable tan soesmente, pero si se te manca uno, que no se te dé un efecto dominó. ¿Llegan al verano? Sí, 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 está pautado en los pliegos, así que de no medir complicaciones, a los primeros días de agosto estamos adjudicando. Algunos bares abrirán medio inmediatamente, otros... Con lo que hay. Claro, con lo que hay actualmente, otros al primero de octubre ya tendrían que tener la nueva imagen y el nuevo servicio. Bueno, este es un regalo que te hace llegar la gente sin culpa. Siempre lo hacemos, viste, antes de ir al corte. Este es un regalo que te hace llegar la gente sin culpa para que le disfruté. ¿Sos casado? ¿Tenés chico? Casado, tengo un hijo. No, allá los chocolates que hay para tener. No, no, esto es un lujo. Cinco, cuatro años y medio. ¿De qué cuadro es hincha? A ver, para... Somos todos de central. Ah, muy bien. Menos de mujer que de Ñuvel. Menos de mujer que de Ñuvel, así que... Pero el nene ya está definido. Yo en esto, la otra cosa machista... ¿Por qué elegiste una mujer con tantos problemas? Sí, qué va a ser. Y así. Uno la quiere por otras cosas. La última cosa, yo voy a decir machista, el cuadro de fútbol lo tiene por el padre. Es la única potestad que queremos mantener del patriarcado. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a un corte comercial y seguimos en esta edición de La Divina Comedia. La Divina Comedia